Hola gente, acá estamos con un nuevo video para el canal, yo soy Preperista y nos encontramos en GTA Cube Roleplay La experiencia definitiva, ¿verdad? Esta vez de gente tenemos un video de unos momentazos, no solamente de comedia, sino de diversión, tensión, asesino, tiros, policía, absolutamente de todo Así que este video vale cada segundo Así que bueno gente, sin más preámbulos, los dejo con el video Comenzamos con un contexto importante y trágico hermano Porque empezamos una persecución que durante 20 minutos la verdad que me bailaba la policía con mi Dominator Y me estaba quedándose en nafta, pero ¿qué pasó? ¿Por qué esta parte no la tengo? ¿Por qué no? No la tengo, o sea, bueno, dije por qué no la tengo y al principio no dije por qué no la tengo, o sea, soy tonto Pero básicamente Twitch cada dos meses borra los videos y se me borró esa parte Porque en ese momento el stream se me había cortado y se me dividió y esa parte se borró Así que triste, pero igualmente tenemos la parte más significativa Contexto, estoy en persecución, me estoy quedando sin nafta y pasó esto Ok, 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 ¿qué onda? Estoy ahora por lo que sería, pues, atrás de almacenes Atrás de almacenes, no Si, una banda de policía ¿Cómo, cómo? Dejo la llave acá dentro, el auto ¿En dónde? El auto El auto El almacén ¿Por qué no lo dejas mejor en tu barrio? Chamber Dale, ahí te mando a Google Porque almacena, no sé, se desaparece, a ver, mira la cantidad de policías que hay, amigo, para un poquito Para un poquito, bro, what the fuck Qué PR que acaba de pasar ahí, boludo Yo me, te mandé el auto y te dejo el auto acá Dale Tomé alta distancia para que me dé auto ahora, eh No voy a mi, papá No voy a mi, hermano La percusión cambió de rumbo porque ya no era contra las patrullas, camionetas, incluso contra las motos La percusión ahora mismo era contra la aérea que estaba arriba de mi cabeza Aérea que ya dos veces consecutivas con el Dominator las había perdido y la aérea me delató Lastimosamente eso no se pudo grabar como comenté en la primera parte del vídeo Y ahora se viene el intento durante 40 minutos de perder un helicóptero Tengo que encontrar un lugar donde, donde no me ve el helicóptero, bro No, me ve el helicóptero A ver, admito que no fue el lugar más inteligente del mundo Pero estamos en Sandy O sea, en Sandy No, no hay muchos lugares para esconderse de un helicóptero O sea, había que intentarlo Igual por acá, amigo, es buenísimo, boludo, eh Sí, sí, me revieron, amigo, NT Y así estuve por 40 minutos Escapando de las policías Pareciendo que era un loco nomás Porque literalmente no tenía ninguna patrulla en ningún momento atrás mío Literalmente lo único que tenía en la aérea Cuando me quedaba en un lugar venía una patrulla Y así sucesivamente durante 40 minutos Se me acababa el nafta y mis esperanzas se iban yendo Porque no sabía qué hacer Había intentado de todo Rodear los edificios, rodear a Adam Entrar, salir de lugares Había intentado de todo Y no sabía qué hacer ¿Qué onda, pa? ¿Estás en Perse? Nos unimos, amigo, no pasa nada, guacho Yo tengo una Perse también, amigo ¿Bancan? No, no, no bancan, chat Lo tengo arriba todavía El tema es si piensa que me fui o no No se cansan, no, no se cansan Hola, amiga, ¿cómo está? ¡Ah, la coche de tu madre! Estoy de madimear Joder, puta Está bastante complicado, hermano No sé qué hacer, amigo ¿Qué me dijiste por mensaje? Ah, que te metás a mi casa, bludo de chamba ¿Pero a tu casa directo? ¿Para qué? Si entras rápido Yo no vas a ver en cuanto te metiste ¿Pero está tapado eso de la aérea? Eh, sí Creo que no tienes hecho Pero igual hay unos rachitos La aérea no vas a ver en cuanto te metiste Bueno, preparalo No es mala, ¿eh? Tenemos toda la P atrás Si me acaba la batería, amigo Alguien tiene pila AA, loco De esto pila AA, guacho De esto pila, guacho Medio, 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 medio Ya estoy en la verga de la nafta, amigo Va a tener que hacer la de pito, bro Va a tener que hacer la tuya ¿Estás en la puerta ahora? Si, si, si Levanté la última ubicación Tenemos un usuario, bro ¡Corre, perra! ¡Corre! No, amigo No sé ni dónde me metí, bro Tengo miedo No me vio de dónde vas a entrar, ¿eh? Ok No te vio nadie No me vio nadie, amigo No me vio nadie, bro Encime La operación fue un éxito Me encontraba buscando algún caramelito A alguien para robar Pero a cara de perro Quiere decir que no tengo ningún tipo de arma Y estoy intentando robar En la ciudad más picante del condado Donde todo el mundo tiene un arma, hermano No me di cuenta que yo... Uy, a ver, para Ay, amigo Quédate quieto Mano arriba, mano arriba Bájate la moto, bájate la moto Bájate la moto Mano arriba Contra la pared Contra la pared, contra la pared Contra la pared A derecha, derecha, derecha Mano arriba, mano arriba Tu fusilo, guacho Corta, loco No me robes, por... A ver qué tenés Quédate quieto, 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 quieto Contra la pared Tu fusilo, guacho Corta Mano arriba, contra la pared, guacho Hijo de puta, amigo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, guacho? Y se va ¿Dónde va? Y se va nomás ¡Uy! ¡Ay! ¿Por qué no lo pisó, boludo? ¿Por qué no lo pisó, bro? ¿Por qué no lo pisó, hermano? ¿Por qué no lo pisó? Tomá, la concha de tu madre Tomá A ver, tomá Tomá ¡Uy! Se la repuse en la cabeza Ahí, boludo No jodas, tomá Tomá ¡Ay! Corre, ahora está Nada de vida, bro, eh Ayuda, dice, boludo ¡Ven acá, hijo de puta! Viene el otro Ok Tomá Bueno, te voy a vos también, boludo La concha de tu madre Madre, bro Te voy a vos también, boludo Olídate Ay, boludo Nete, bro, eh Está complicado, amigo Está complicado ya con esta Me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Ya con este me tengo que ir, amigo Me tengo que ir, bro, eh Tomá Lo matí Adoro los finales felices Quieto, 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 quieto Quieto, 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 quieto Mano arriba, mano arriba Contra, paré No me miré Vamos, vamos A ver qué tiene el pibe este 49 pesos La puta madre 49 pesos, loco ¿Vos me estás jodiendo a mí, loco? No, yo soy pobre ¿Qué culpa tengo yo? Mirá la camionetaza que tenés Tenés 49 pesos Exactamente, ni expresa Oh, Dios mío, boludo Bueno, corre para allá Corre para allá La puta que lo parió Che, ¿acá pedimos en delivery, loco? No, no No, la verdad que no ¿Cómo están con las bromas, loco? Bueno, muchas gracias, papá No estamos viendo Tiene pinta de que pedimos en delivery acá, hombre Claro, ¿por qué no? ¿Qué tenés, amigo? No, ahora nada Era un pedido especial Pero no le ven normal pedir ¿Pedido? ¿No? Y por si me pidieron un pescado, loco Mirá, acá lo tengo Un pescado, acá Esto me pidieron No ¿No? ¿Nada, entonces? Eh, loco, tengo tu pedido ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Pausamos un segundito este video Para recordarte que si te está gustando Una like me ayuda un montón Muchísimas gracias a todos los miembros del canal Puedes apoyar de una forma más significativa Siendo un miembro del canal A unirte a la comunidad de los Peppers Así que bueno, gente ¿Me despido? No, no me despido Video La concha de tu madre ¿Qué te pasa? Eh, men, pillo, guacho ¿Qué tal? Te vine a decir que tengo tu pedido, loco? ¿Cómo puede ser? No, no ¿Vos no pediste, loco? Yo no ¿No pediste este pescado? No ¿Vos no pediste este pescado, pibe? No, yo no pedí pescado No, disculpame, lo que pasa es que con este auto de mera Yo pensé que te gustaba el pescado, loco ¿Por qué barriás, loco? Yo no barrié, amigo, digo la verdad Yo no te denigro ¿Vos podés salir adelante buscando otro auto, amigo? Dejalo, tío, tiene una Le falta el ruso Me chocaron por la mierda Ah, bueno, papi ¿Qué me agarra, palo? La concha de tu madre, hijo de puta ¿Qué le haces, boludo? ¿Qué le haces? ¿Pero qué te metés vos, la concha de tu madre? Deja mi panico Uy, amigo Hijo de puta, boludo Cagón Pará, tengo un bate acá La concha de tu madre, vení La concha de tu madre Loco, vendeme un bomb Ponétela a 10 Bueno, vos quién sos ¿Cómo que vos? ¿Y qué anas? ¿Vos no vendés? ¿Ey? ¿La cara de mariconero? ¿Qué? ¿La baja de eso? ¿La concha tuya, guacho? ¿Cuál es? Yo digo cara de mariconero Sí, te vi cara de mariconero La concha de tu madre ¿Cómo? Sí, te vi cara de mariconero, guacho Yo la tuve, me la pasó por cada uno Lo quise pinchar, amigo A ver si viene ¿Dispara este? Disparó, disparó, eh ¿Qué me dispará? Está la poli ahí Está la poli, gato Y se va la poli, boludo Verga, la poli no hace una mierda, amigo Tenía muy poca vida Así que me tuve que retirar A buscar un bomb para curarme Estás loco La globa vale 120, per Más menos ¿Ese no son los de hoy, loco? No sé Chilo, como no tengo, ¿no? ¡Fraigil! Estos son los de hoy, amigo Estos son los de hoy, boludo Son los de hoy, son los de hoy Se cambió de la ropa ¡Eh, gato! ¿Por qué no puedo apuntar? Muerto uno ¿What the fuck es este, boludo? Uy, no, 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 no Vamos a repetirla La poli, la poli, la poli, la poli, la poli, la poli La poli, la poli, la poli, la poli La poli, bro, la poli La poli, amigo La poli, la poli Me tengo que ir a la mierda, bro Por suerte me pude escapar Pero ahora toca volver Para ver qué día pasado con el que maté A ver, ojalá lo estén deteniendo al otro Porque a lo mejor Seguramente vieron cómo me disparó el otro también, eh No, amigo, lo está ayudando un médico Amigo, yo no te puedo creer, bro Es en serio, amigo Lo está ayudando un médico, bro ¿Por qué me persigue la desgracia? Eh, oficial, cuénteme ¿Qué andás llagando ahí? ¿Qué pasó, loco? Estamos ocupados, amigo No me quieren decir nada, loco Se ponen la gorra, guacho Ya le va a romper los vidrios a estos gatos, amigo No puede ser, loco Prepa me dice No, hombre, pa' de me que sos vos Soy yo, ¿cómo? No, guacho Te amo, te amo con toda mi alma Y yo siempre te amé, boludo Sabelo, sabelo Pará, amigo, pero ¿qué pasó? No, no, no ¿Cómo de mamá? Yo te conozco, yo te soñé Yo te soñé Pa, pará, pero soy heterosexual yo, eh Yo te soñé, pero de otra manera No te lo imaginás Toma, Toma, te ruego No, pero no, pará, guacho Toma, te ruego, te ruego Para vos Porque hoy te van a hacer un par de cositas No, se mató, está bien Chivita, está bien No Resista, resista, resista ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? Me duele el corazón Pobre cosita No, pero fue tu culpa, asegura Todos son iguales No, 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 me dejó ¿Qué dice? ¿Cómo van a dejar a alguien tan linda? No, literalmente me dejó ¿Hace cuánto? Unos dos días Ah, estás en duelo mala ¿Te quisiste matar entonces? Sí Pero no te mates Hay muchos por ahí Hay muchos ¿Por qué no me interesan, Ivan? ¿Por qué no? Porque yo solo tengo equipos para él Sacalo del pedestal, boludo No está, defina Mirá, te dejó No te valora Voy a llorar No lloré No lloré No lloré Mirá qué gatito que tengo acá Es hermoso, ¿no? Está lindo ¿Viste? Está tierno Está durmiendo Sí, sí, sí Como él con otra ¡Ajá, se mamó! La Roxanne Bueno, un gusto Sí, por favor No, 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 no No, no, no Uy, sos rápida, ¿eh? No, fue sin querer, fue sin querer Perdón, tía Ya, sin seguridad Viña una estrella porque una cámara me detectó armado Y de la nada cayó la policía Uy, pinta barra con la P Pinta barra con la P, ¿eh? ¿Eh? Verga Uy Me dice Cuando le demos Me piso la mierda Lo maté de una, amigo What the fuck Ah, concha Ahora, a ver, para Era momento de rolear las heridas Pero esto se tuvo que interrumpir Porque cayó la policía Muerte otro Una mierda Ah, una mierda Ah, puta barra Vámalo Llega más, ¿eh? Uy, pinga Me pinchó, me pinchó Uy, llegaron una banda más No maté, no maté Amigo, maté como tres La puta madre Maté como tres La concha de tu madre Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Les recuerdo que hay muchos vídeos Y muchos más vendrán Así que suscríbete a este canal Y este contenido fue grabado en Twitch También tengo TikTok Y todas mis redes sociales Se las dejo en la descripción de este vídeo Síganme en Instagram, hermano Ponétela a 10 Así que bueno, gente Me despido En Dios